En la noche sobre el paisaje dormido y en la inmensidad del llano, un lamento va perdido. Es mi pobre corazón, clamándole al Dios divino para que le des tu amor, a ver si siente un alivio. Se oye un rumor en la noche sobre el paisaje dormido y en la inmensidad del llano, un lamento va perdido. Es mi pobre corazón, clamándole al Dios divino para que le des tu amor, a ver si siente un alivio. Desde el día en que te miré, mi vida ha sido un martirio, vivo vagando sin rumbo en busca de tu cariño, porque tú eres para mí como un rosa al florecido. Desde el día en que te miré, mi vida ha sido un martirio, vivo vagando sin rumbo en busca de tu cariño, porque tú eres para mí como un rosa al florecido.